El desorden vial que se produce en las cercanías del Hospital Escalante Pradilla y que mostramos en 12 reportajes aquí en SN Sur Noticias hace algunos días es seguido muy de cerca por parte de la Defensoría de los Habitantes tras la preocupación de la Junta de Salud de este centro hospitalario. Se presentaron acá miembros de la Junta de Salud del Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla precisamente a manifestar una preocupación que desde cualquier perspectiva es bastante notable como es la instalación o la colocación de vehículos a ambos lados de la vía pública. ¿Cuál es la situación? Que incluso vemos cómo existen incluso dobles filas que impiden el libre tránsito tanto de vehículos como unidades de emergencias que requieren su ingreso o egreso del hospital. A partir de eso hace unos días atrás se presentaron copias de gestiones que se habían planteado tanto ante la Administración Municipal como las autoridades de tránsito precisamente manifestando su preocupación. Ya se realizaron las preguntas correspondientes a la Municipalidad y a otros entes involucrados en este tema solicitando soluciones a una problemática que tiene años y que pareciera que la solución nunca llegará. A partir de esa situación se abrió un expediente como le facilité la información se hicieron los traslados correspondientes directamente al despacho del señor Alcalde Municipal para que se adoptaran y que se observaran cuáles iban a ser las acciones específicas en la atención del problema ya recibimos respuestas sobre las gestiones que se están realizando sobre los antecedentes del caso y la coordinación interinstitucional que también se tiene que hacer con el Consejo de Transporte Público con el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y Transportes precisamente para brindar una solución integral al problema. El caso lo están siguiendo muy de cerca todos los detalles son vigilados minuciosamente para llegarle al centro del problema y buscarle una solución pronta. Incluso con la información que nos refleja el sistema ya se han mandado oficios ya está en cuestión de seguimiento ya se recibió respuesta por parte de la municipalidad y en ese caso el área específica que lleva el asunto que es el área de control de gestión administrativo de la Defensoría de los Habitantes va a girar las recomendaciones del caso precisamente para la atención de la situación que afecta además del libre tránsito incluso el acceso oportuno a la seguridad social y más cuando estamos hablando de casos donde se podría estar en riesgo la salud o la integridad de una persona. Un detalle curioso es que el desorden vial en esta parte de San Isidro del General tiene muchos años pero es hasta ahora que se puso una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Que yo recuerde siempre han habido algunas disconformidades y situaciones pero es hasta el momento en el que nos plantean la queja formal, la solicitud por parte incluso muy amablemente nos habían aportado información adicional de gestiones que incluso en su oportunidad la Comisión de Emergencias había locales de emergencias había hecho un estudio de la situación se pudo abrir el expediente porque se cumplió precisamente con los requisitos previos para la admisión de una queja. La lucha sigue para evitar que la tierra de nadie termine con una tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!